Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos en Cartago, en la Clínica Señora de Los Ángeles, con el doctor José Fabio Soto Cruz, que tendremos como invitado, especialista en vascular periférico, trabaja en esta clínica y nos conversará acerca de las varices. En un momento, iniciamos. Bueno, ya estamos acá para la entrevista. Gracias, doctor. Un saludo para todos. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta elemental. ¿Qué es una varice? Una varice, según toda la literatura, es una vena dilatada y tortuosa. Eso quiere decir, digamos, que se ha aumentado su diámetro y que además de eso se ha alargado en su longitud y ha hecho que tenga una configuración de curvas a lo largo de todo su trayecto. En vez de ser una línea recta, como una autopista, se convierte como en una carretera rural llena de curvas por todas partes. Ahora, ¿por qué? Eso tiene, digamos, causas muy específicas, pero lo importante es saber qué es una vena. Una vena es el sistema de retorno de la sangre hacia el corazón. Normalmente la circulación se compone de varias cosas. Uno, el corazón. Esta es una bomba. Impulsa la sangre al contraerse hacia el resto del organismo a través de las arterias. Estas se van dividiendo cada vez en ramas más pequeñas hasta llegar a los capilares, donde hay un intercambio con las células de todo el oxígeno y de las toxinas que sueltan las células y luego la sangre empieza a retornar hacia el corazón a través de las venas. Enviar la sangre hacia los tejidos es muy fácil. Se contrae el corazón e impulsa la sangre. Y además de eso, la fuerza de gravedad todavía ayuda un poquito más. Pero que la sangre se devuelva desde las zonas distales, como desde los pies, hacia el corazón y los pulmones otra vez, pero cuesta arriba, es otra historia. Entonces, en el origen de los problemas venosos, lo número uno es que hay el factor que es más importante, que es el factor predisponente, que es la herencia. Ya hay familias que a través de, digamos, de generaciones van dejando su huella a través de várices, porque hay un problema a nivel de algunos genes, que ahorita no viene el caso mencionado, pero es un problema genético que se transmite de generación a generación. No todos lo vamos a demostrar el problema, pero algunos sí. Luego vienen lo que se llaman los factores precipitantes. Si se trae el factor predisponente y se suman factores precipitantes tales como el sobrepeso, el estar mucho de pie o mucho sentado durante el día, el tomar pocos líquidos, el sobrepeso, los embarazos, sobre todo si son embarazos múltiples, o cuando hay mucho líquido amniótico, que es el líquido donde está el niño, dentro de la madre, todo eso hace que favorezca la aparición de várices. A esto se le suman también los tratamientos con hormonas, sobre todo en las mujeres, ya sea para prevenir la concepción o ya sea para curar o tratar algunos trastornos a nivel ovárico. Todos estos factores van a precipitar la aparición de las várices. Doctor, hay unas famosas arañitas. ¿Eso es lo mismo que várices o son el principio de las várices o es otro tema? La enfermedad venosa tiene por lo menos, digamos, una clasificación de 0 a 6 etapas. La etapa 0 es cuando la persona puede sentir algunas molestias, pero no se le nota nada en especial a nivel del examen físico. Luego empieza a pasar desde arañitas o tenagictasias hasta várices. Luego várices, más cambios en el color de la piel, más edemas, más problemas de ya cada vez más crónicos hasta llegar a úlceras. O sea, es una continuidad. Una serie de fases. Exactamente. Depende de donde uno encuentre a la persona clínicamente, así tendrá que actuar de alguna manera. Doctor, ¿y cuándo sé que es una várices y cuándo no? O sea, porque yo me puedo ver a través de mi pie, digamos, una... Cuando son dilatadas y tortuosas, cuando hay, digamos, reflujo, o sea, que se devuelve la sangre en ellas. El problema de las venas cuando se devuelven en várices es que empieza a haber una dilatación, hay un defecto en el elástico de las paredes y un defecto en las válvulas. Las venas tienen válvulas que permiten que la sangre suba, pero no que se devuelva. Pero si se ensancha la vena por pérdida de la elasticidad de ellas y o se aflojan o se inflaman las válvulas y se dañan, entonces cuando una persona contrae los músculos, exprime normalmente las venas para que la sangre suba. Cuando aflojan los músculos para dar el paso con la otra extremidad, la sangre tiende a devolverse. Pero si el sistema valvular está bueno, está competente, la sangre no se devuelve. Pero si ya se ha venido dañando, la sangre se devuelve y ese reflujo, esa devuelta de la sangre hacia las partes más distales, se topa con la que viene subiendo. Y eso viene a empeorar el problema. Esto hace que también los glóbulos blancos se queden estancados. Los glóbulos blancos son como patrullas que tienen que estar en movimiento. Cuando un glóbulo blanco se estaciona, él cree o asume que llegó a donde está el enemigo y empieza a soltar todo su armamento en contra del enemigo supuesto al cual llegó. Pero en estos casos no llegó a donde ningún enemigo, son los mismos tejidos de la persona. Entonces son los mismos tejidos de la persona los que se van a ver afectados. En este caso las venas y sus válvulas empiezan a dañarse y así continúan progresivamente. Entre más embarazos, entre más fáciles de planificación, entre más tratamientos hormonales, más grave va a ser el problema y a más edad también. ¿Qué edad es común, doctor? Empezar a ver esas situaciones. A veces uno los ve en mujeres muy jovencitas, cuando ya empieza la función ovárica a comenzar, a iniciar su función normal, empieza uno a ver ya las primeras manifestaciones. Algunas no pasan de pequeños, capilares o vénulas que se notan por ahí, más si hacen deporte, más si mantienen un buen peso y una buena nutrición. El problema empieza cuando ya empiezan los embarazos. Cuando ya empiezan los embarazos, a más embarazos y entre más seguidos los embarazos, peor la situación. O cuando empiezan con planificaciones, con hormonas principalmente. Y doctor, otra cosa, ¿esto es común más en mujeres? ¿O a los hombres también se puede hacer? Cuatro mujeres por un hombre. Ah, ok. O sea, exactamente, también los hombres se presentan. Y cuando a veces presentan y muy seriamente el problema. Ajá, ok. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Bien. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivirme. Gracias por continuar con nosotros en Vivirmejor. El día de hoy está con nosotros el doctor Fabio Soto Cruz. Él es especialista en vascular periférico y estamos conversando acerca de las varices. Doctor, ¿qué es lo más frecuente que usted se encuentra en la consulta? O sea, ¿nosotras llegamos con usted con qué síntomas son? ¿Qué es lo que mostramos cuando usted nos atiende? Primero, hay un grupo muy grande que nunca viene porque no siente nada. No les molesta. Pero luego vienen desde las que les molesta, desde el punto de vista estético. A la que no les gusta como se ven las arañitas o las vénulas por ahí. Hasta las pacientes que vienen quejándose de calambres, adormecimientos, hinchazón o edema de las piernas. Y dolor, sobre todo, al estar mucho rato de pie o mucho rato sentadas. Básicamente, esas, digamos, son las manifestaciones más importantes. De ahí en adelante siguen otras que se les están manchando las piernas. Están otras que se les está produciendo dermatitis en las piernas. Y otras que llegan ya con las úlceras en las piernas. Doctor, ¿el síntoma del dolor está presente? Está presente. Esto generalmente se debe a que cuando hablábamos antes que los glóbulos blancos se quedaban estacionados y empezaban a soltar un montón de sustancias inflamatorias, esa inflamación se transmite también a los nervios vecinos, a las venas. Y estos transmiten hacia el cerebro la sensación de horror. Eso es donde ya los perciben también. ¿Hay alguna predisposición, además de la genética que ya la comentamos, hay alguna predisposición para yo tener varices? Si usted pasa sentada muchas horas al día, si usted pasa o de pie muchas horas al día, llámese las maestras, las enfermeras, las dependientes de tiendas, los operarios industriales y otro montón de los guardas, todo este tipo de personas tienen ya una, digamos, un factor importante si traen el genético para desarrollarlo. Si además de eso usted tiene más del peso que le corresponde por edad y tamaño, va a peorar el problema. Si además de eso usted va a empezar a utilizar hormonas, va a sumarle otro factor de encima y ni se diga a los embarazos. ¿Y se pueden eliminar? Eliminar las venas, o sea, las venas enfermas. Sí, digamos, se pueden controlar. La enfermedad venosa es para toda la vida. Si no se logra hacer algo antes, la persona va a continuar el camino. Entonces, va desde medidas generales, como por ejemplo, el ejercicio, controlar su peso, una dieta adecuada, hidratarse bien, el uso de medidas de contención. Todo esto le va a ayudar mucho a la persona. Pero, digamos, ya si empiezan a aparecer arañas, pues puede iniciarse tratamientos de esclerosis, que ayudan mucho, ya sea con láser cutáneo que existe para esto, o ya sea por medio de sustancias que esclerosan las venas. De ahí en adelante, hay que determinar si la persona tiene una insuficiencia importante en las válvulas que requiera de algún otro procedimiento. De eso hay varios. Desde la ablación, que se llama así, con radiofrecuencia, que es la introducción de un catéter, a través de media pierna, en la vena safena mayor, que se lleva hasta el sitio, digamos, donde esta se junta con la vena femoral profunda, las más profundas, y entonces se puede ir cauterizando por medio de un aparato que queda fuera de la persona, cauterizando segmentos de la vena hasta dejarla totalmente tapada, a fin de que no se esté devolviendo mucha sangre hacia los sistemas superficiales. Luego existe también la cirugía abierta, ya cada vez se hace menos, pero sigue teniendo su campo, en la que se extraen las venas que están dañadas. Y hay otras nuevas sustancias que se están introduciendo dentro de la safena también para obliterarla, en general. Doctor, ¿cuándo yo debo salir corriendo donde el especialista? ¿Qué es lo que yo me tengo que ver o sentir para yo tener que salir corriendo a ser vista por el médico? Salir corriendo se puede utilizar en dos circunstancias. Una, cuando un avarice se rompió. Cuando un avarice se rompe, esto es un espectáculo familiar, porque es la ruptura de la pared venosa hacia la piel y de la piel hacia el exterior, causa, digamos, la pérdida inmediata de sangre. Eso causa mucho susto, mucho terror en la familia y en la persona, pero ahí es donde tiene que salir, no corriendo, sino que tiene que tomar ciertas medidas primero. Lo número uno en una casa donde ocurre a alguna persona eso, lo que tienen que hacer los demás es colocarle la pierna totalmente hacia arriba. Como son tuberías que llevan la sangre desde el pie hacia el corazón, al ponerla de pie, entonces la vena se colapsa, entonces ya deja de sangrar. La mantienen así. Mientras tanto, limpian toda la escena para que no cause más susto o angustia. Posteriormente, pueden colocar cualquier cosa que pueda sostener o, digamos, tapar el orificio. Generalmente, en la mayoría de las casas donde hay mujeres en edad reproductiva tienen toallas femeninas que tienen láminas con plástico o con goma. Se puede poner una de esas. E inmediatamente después se pone una venda elástica. Y luego se puede llevar a un centro médico para que sea examinada y valorada la situación. Porque generalmente cada tres días se empieza a cambiar el apósito que se tiene para ayudarle a que la ulcerita pequeña por donde se rompió se vaya cerrando. Sí, esa era mi pregunta, doctor. ¿Eso se rompe como una herida? En cualquier momento se puede romper. O a veces, por ejemplo, al pasar por lugares donde hay matas, plantas, las señoras que generalmente tienen sus pequeños jardines, o a veces con herramientas de la casa. Entonces, perfectamente pueden romperse una vena de esas. Entonces, tiene que tener la previsión de que inmediatamente con correzos, pierna en alto. ¿Verdad? Y vendaje. Bueno, doctor. Es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca de las várices con el doctor Fabio Soto Cruz, vascular periférico. Y bueno, doctor. Por eso, estábamos con el tema de salir corriendo al especialista en caso de... Ya vimos el primer, la primera causa. Ahora vamos a conversar de la segunda causa. La segunda causa es cuando una vena dilatada de tortugas o de una várices se pone roja, dura, muy dolorosa y muy caliente. Lo cual significa que se formó un proceso inflamatorio con un coágulo dentro de la vena. Entonces, eso requiere de tratamiento. Y valoración especializada, ya que puede ese coágulo haberse transmitido también hasta el sistema profundo, o sea, las venas que vienen en medio de huesos y de músculos. Lo cual implicaría ya una necesidad de hacer una anticoagulación de varios meses. Y si se ha prolongado a través del sistema de esas venas superficiales, también puede ser necesario hacer una anticoagulación. Entonces, requiere de tratamiento médico especializado. Doctor, ¿y se puede, digamos, se pueden inyectar? Se puede inyectar cuando están en las primeras etapas, o después de una cirugía o de un procedimiento, y lo que haya quedado pequeño se puede inyectar perfectamente. ¿Eso previene las siguientes fases? Que sea por personas especializadas en el campo, que conozcan muy bien de circulación, cómo funciona y cómo está construida todo el sistema venoso, porque tiene complicaciones serias e importantes. Entonces, una persona bien preparada puede acompañar a la persona, al paciente, en el proceso de complicaciones. Doctor, ¿cuáles son los mitos más comunes de las varices que usted escucha? Por ejemplo, que andar descalzo las empeoran o aparecen. No es cierto. O que los tacones altos las empeoran. Tampoco. O que la ropa interior muy ajustada en la ingle las empeoran. Tampoco. Son como los más comunes. Los mitos, sí. Más comunes. Y bueno, ¿cómo las puedo evitar, doctor? Hablemos de prevención. La que, primero, saber la historia familiar. O sea, si en la familia hay personas que han tenido ese problema, desde la mamá, las hermanas, las abuelitas, las tías o tíos también, aunque es en menor cantidad, pero si hay en la familia problemas. Si hay ese fenómeno en la familia o se notan ya desde muy jovencita las venas bastante dilatadas, entonces el ejercicio, el mantener el peso correcto, el uso de medias preventivas de compresión, por lo menos hasta la rodilla, son cosas muy, muy importantes. Luego, espaciar los embarazos de por lo menos dos años entre uno y otro y ojalá no planificar con métodos hormonales. Doctor, ahora que habla de las medias de compresión, ¿las medias de compresión cuándo es que se deben utilizar o siempre son recomendadas? ¿Y son las mismas medias de compresión que se utilizan, por ejemplo, para hacer ejercicio, como correr? Hay de diferentes compresiones según el grado de problema que tenga la persona. Pero, digamos, si usted me pregunta sobre la mayoría de las personas y que tienen historia y que trabajan, tienen trabajos en que tienen que estar mucho rato de pie, mucho rato sentadas, hay algunas de compresión leve de 9 a 15 milímetros de mercurio que son bastante útiles o cuando tienen que hacer viajes largos, por ejemplo, en bus o en avión. Pero que no pasen de más de tres o cuatro horas, perfectamente podemos, o para el trabajo podemos utilizarlas sin ningún problema. Conforme va aumentando el problema, hay que ir aumentando también la compresión externa o circunferencial de las medias. Igual que son personas que tienen que tener una prevención antitromótica cuando hacen viajes largos en avión, en bus o en carro y que no paran a descansar o a ejercitarse un poquito. Estas medias, doctor, uno las puede ir a comprar, son de venta libre. Y son, es otra pregunta, ¿son las mismas que para hacer ejercicio? No son las mismas, pero digamos, las de hacer ejercicio y las para trabajar normalmente con grado mínimo de problema no requieren de especialista. Pero de ahí en adelante sí, porque hay que medir la circunferencia en diferentes partes de la pierna, así como también la longitud y la compresión que necesita la persona según su problema. Entonces tiene que ser por un especialista que haya examinado muy bien a la persona. Pero digamos, según su criterio, ¿sí podría uno comprarse unas medias para el viaje largo? Si no, digamos, si está en clase cero, de cero a seis, perfectamente puede hacerlo. Pero lo ideal es siempre dejarse examinar. ¿Por qué? Porque puede que sea el inicio ya de la manifestación de una enfermedad venosa. Entonces desde ahí se le hace un programa para el resto de su vida. Doctor, a mayor edad, digamos, en la mujer, que es como lo más frecuente de las varices, ¿hay más riesgo? Vamos, por ejemplo, el adulto mayor. La aparición de varices se acelera en la etapa reproductiva. Luego, el problema va a ser si quedan con mucho sobrepeso, con poco ejercicio, o mucho de estar de pie o mucho de estar sentada, que generalmente se prolonga eso en esas etapas hasta los 50, 55 años. Y obviamente, las personas muy mayores, cuando ya empiezan los tejidos a involucionar o a deteriorarse, entonces también tienden a aflojarse más las venas y todo. Pero el riesgo principal es en las edades de más actividad buena. Doctor, ¿y ya a nivel de tratamiento, ya muy especializado, cuando ya es la enfermedad muy avanzada, ¿se puede llevar un estilo de vida normal? Siempre hay margen para tomar el control. Lo que pasa es que aquí depende de la obediencia de las personas, ya que la persona, digamos, cuando un especialista le ha dado todas las indicaciones sobre su peso, sobre su dieta, sobre sus medias, sobre los ratos o los que tiene que tener reposo con piernas elevadas, si la persona no hace caso, el problema va a continuar y va a seguir empeorando y bajándole la calidad de vida. Y va a perder el control de su problema. Entonces va a estar en consultas periódicas hasta que las personas le dicen, si no va a hacer caso, no continúe gastando recursos. Doctor, ya para finalizar, nos queda poquito tiempo del programa, quisiera preguntarle si hay alguna patología o alguna otra situación en las piernas que pueda confundirme con un tema como el de las várices. O sea, no sé, como algo parecido que tienda a confundirme y tenga que acudir al medio. Lo que puede existir es concomitancia. Por ejemplo, hay personas que tienen várices, pero también tienen, por ejemplo, osteoartrosis en la columna, compresiones neurológicas a nivel de columna que se transmite hacia las piernas, gente con asimetría en miembros inferiores, una pierna un poquito más larga que la otra, eso provoca cambios en la posición. O el mismo sobrepeso puede provocar compresión de raíces nerviosas o problemas de sacroileitis, inflamación de la pelvis, de algunos huesos de la pelvis que también se transmiten hacia las piernas. Entonces todo eso puede estar concomitante con las várices. La persona consulta por las várices, se le explica cómo es el manejo de las várices, pero que el tratamiento de las várices no le va a quitar el otro problema ni las otras manifestaciones. Bueno, doctor, agradecerle su espacio, y su tiempo para acompañarnos. Para mí fue un placer y un honor participar en esto. Hemos llegado al final de una edición más de Vivir Mejor. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les recomendamos además escuchar el programa Saber Vivir en Radio 870 de la UCR todos los días a las 8 de la mañana. Si gusta también seguirnos en nuestra red social Facebook Vivir Mejor UCR. Les esperamos en una próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!